Sigue internado, está con una serie de antibióticos. Y así toda la noche, no pude dormir en las cuatro noches ni un segundo. Y afortunadamente me tenían con gotitas, ¿no? La infección pulmonar que tiene. No está fácil. Esa falta de dependencia te hace sentirte muy mal. Sí, porque los antibióticos que le están poniendo son vía venosa. Mi bien, no 93, no quepo en la cama del hospital. La terapia intensiva es inflable. Sí estamos apoyando a Daniel en todo lo que necesite. Patichapoy ha desvelado la enfermedad que afecta a Daniel Bisogno que lo mantiene hospitalizado. La situación de salud de Bisogno sigue generando especulaciones, manteniendo la incertidumbre sobre la verdadera naturaleza de su padecimiento. Finalmente, Patichapoy ha decidido enfrentar públicamente la situación, brindando apoyo a Daniel Bisogno y abordando las incógnitas en torno a su enfermedad. La ausencia prolongada de Bisogno en el programa ha suscitado interrogantes adicionales sobre la gravedad de su estado de salud. A continuación, detallaremos los últimos acontecimientos relacionados con la salud de Daniel Bisogno. Hace unos días mencioné que, aparentemente, en el programa se informó que Daniel Bisogno se ausentó debido a exámenes de rutina, lo cual es algo normal y debería permitirle regresar al día siguiente sin problemas. Sin embargo, sorprendentemente, Bisogno no volvió al trabajo. Según lo revelado por Patichapoy, ella misma indicó a Daniel Bisogno que no regresara y que se quedara en casa por un tiempo, y le aconsejó que regresara solo cuando se sintiera considerablemente mejor, asegurándole que su espacio estaría disponible cuando decidiera reintegrarse al programa. Además, Patichapoy ha aclarado de manera contundente, en respuesta a los numerosos rumores circulando en Internet sobre la posibilidad de que Daniel Bisogno pudiera perder su empleo, que esto no ocurrirá. Durante una entrevista en un evento, Patichapoy afirmó sin titubeos que Daniel Bisogno permanecerá en su puesto y que nadie ocupará su lugar. La declaración de Chapoy descarta cualquier especulación sobre la inminencia de un cambio en la posición laboral de Bisogno. La señora Patichapoy subrayó en la entrevista que el compromiso de la empresa con sus empleados es brindarles un respaldo total y estar a su lado en todas sus necesidades. Este enfoque, según sus palabras, se traduce en el apoyo continuo a Daniel Bisogno, incluso en momentos difíciles. Hasta ahora, se ha evidenciado este respaldo, ya que mientras Daniel Bisogno pueda participar en el programa, la intención es mantenerlo presente, reconociendo sus contribuciones. A pesar de la percepción común de que grandes corporativos suelen despedir a empleados cuando ya no son considerados útiles. Según Patichapoy, este no será el caso con Daniel Bisogno. En dicha entrevista, Patichapoy finalmente reveló cuál es la razón detrás de la prolongada ausencia de Daniel Bisogno en el programa Ventaneando. Según Chapoy, el motivo principal es una infección en los pulmones que actualmente afecta al señor Bisogno. Esta condición complica aún más su estado de salud, ya que una infección pulmonar no es algo trivial. La gravedad de la infección y sus implicaciones exactas en la salud de Daniel Bisogno no fueron detalladas, pero la revelación proporciona claridad sobre la situación que ha mantenido a Bisogno fuera del programa. Con el fin de contextualizar adecuadamente en la mencionada entrevista, Patichapoy desvela la razón detrás de la hospitalización de Bisogno. Aunque inicialmente se mencionó que su ausencia se debía a exámenes de rutina, la situación resulta ser considerablemente más grave de lo que se creía. Patichapoy ahondó en la falta de Daniel Bisogno en Ventaneando, proporcionando detalles sobre las complicaciones de salud que está enfrentando. Desde la semana pasada, Daniel Bisogno se ausentó de Ventaneando, generando inquietud entre sus seguidores y activando las alarmas debido a rumores sobre una posible recaída grave en el hospital. Patichapoy confrontó los rumores y aclaró que la ausencia de Bisogno se debía a algunos procedimientos de rutina, por la mañana, se sometió a ciertos procesos médicos y todo resultó exitoso. Es probable que decida descansar durante el fin de semana, aunque aún no puedo confirmarlo ya que no he recibido un informe al respecto. Según Chapoy la infección pulmonar que enfrenta lo tiene bajo un régimen de antibióticos, pero la buena noticia es que está completamente fuera de peligro. Se informó que su decisión de quedarse en el hospital se basa en la necesidad de recibir atención especializada y en la administración de antibióticos vía venosa, un tratamiento que no podría llevar a cabo en casa. Su comodidad radica en saber que está siendo muy bien atendido en el entorno hospitalario. Patty también reiteró que tanto ella como la empresa han ofrecido apoyo incondicional para la pronta recuperación de Daniel. Subrayó que están respaldando a Daniel en todo lo que necesite y dejó en claro que su puesto no será ocupado por nadie más. Destacó la actitud respetuosa hacia su estado de salud y señaló que Televisión Azteca se caracteriza por brindar apoyo incondicional a sus empleados, siendo Daniel uno de ellos. Recordó el episodio del año pasado cuando Daniel estuvo hospitalizado en terapia intensiva debido a un problema hepático, y aclaró que en esta ocasión no se trata de un problema hepático. Informó que Daniel enfrenta la situación debido a una infección en los pulmones, subrayando que es una circunstancia diferente y no tan grave como la anterior. En la emisión de este lunes, volvieron a abordar el tema de Daniel Bisogno para evitar la propagación de rumores. Reconociendo el interés de muchas personas en conocer los detalles sobre la situación de Bisogno, informaron que actualmente se encuentra recibiendo tratamiento en el hospital y se espera que permanezca allí durante algunos días. Se comprometieron a mantener al público informado diariamente sobre su estado de salud. Además, revelaron que Bisogno está lidiando con una cuestión en el pulmón, un asunto delicado que será abordado por él mismo cuando decida regresar y compartir más detalles. En el programa de Ventaneando han dejado claro que están dispuestos a brindar información actualizada sobre la situación compleja que enfrenta Daniel Bisogno. La situación para el señor Daniel Bisogno continúa siendo complicada, y diversas personas ya están expresando opiniones menos optimistas al respecto. Se señala que enfrenta una sucesión de enfermedades, cayendo en una tras otra, lo que genera un panorama desalentador. Cada vez se percibe más demacrado y visiblemente afectado, evidenciando un deterioro constante en su apariencia. La tristeza es palpable al observar cómo, frente a las cámaras de TV Azteca, en el programa se le va viendo cada día más desgastado. La preocupación y la empatía hacia su estado de salud son evidentes entre quienes siguen de cerca su trayectoria. Es de conocimiento que Daniel Bisogno tiene un profundo amor por su trabajo, acumulando 28 años de servicio en TV Azteca. Su dedicación y pasión por estar en el aire enventaneando reflejan su amor por la profesión. Entiendo su deseo de seguir participando en el programa constantemente, pero desafortunadamente, en la actualidad, se enfrenta a limitaciones que le impiden hacerlo de manera constante. A pesar de sus intentos, observamos que cada vez que trata de estar en el programa, al cabo de unos días, vuelve a recaer y su ausencia se prolonga nuevamente. Esta situación plantea incertidumbres en cuanto al futuro de Daniel Bisogno y su participación en el programa. En este espacio, mantendré a todos informados de manera completa sobre cualquier desarrollo relacionado con la situación de Daniel Bisogno. Ahora, me gustaría conocer sus opiniones. ¿Qué piensan acerca de la salud de Daniel? ¿Creen que se nos está brindando toda la verdad sobre su estado de salud? Recuerden que se encuentran en el canal Rumores Like. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.